Good morning, my dear students. Muy buenos días para todos. Si estás viendo este video es porque es seleccionado para trabajar con la aplicación y The One Channel. Vamos a mostrarte un test de apnóstico que es desarrollar, que es aplicar, porque el Ministerio de Educación quiere verificar que esta aplicación funciona en la enseñanza-aprendizaje del inglés. Por ello, se debe inicialmente desarrollar este test de diagnóstico. Es una prueba inicial. Aquí ustedes van a darle clic en este link que tu profesor te va a enviar y vas a visitar esta clave de acceso. Cuando hagas eso, te va a aparecer una pantalla como esta en donde dice Diagnóstico de Entrada. En este caso, yo voy a desarrollar, voy a hacer la explicación de la prueba con un test que nos enviaron para docentes, como un test muestra para poderles explicar a todos ustedes de qué manera deben contestar las preguntas y qué tipo de preguntas les van a aparecer en el test. ¿Listo? Entonces, aquí les va a aparecer una bienvenida. Les va a decir que como parte de la estrategia de The One Challenge, te invitamos a que explores esta prueba, que esta prueba tiene como propósito suministrar datos importantes para todo el proyecto, porque es un proyecto que se va a implementar con los estudiantes y que tiene como fin básico mejorar las habilidades de inglés de todos los estudiantes. Por ahí, para mí, entonces, ten en cuenta que nosotros te vamos a enviar una contraseña de acceso. El tiempo de la prueba es de 70 minutos, una hora. Tiene siete tipos de preguntas diferentes, similares a las preguntas tipo ICTES que presentan los estudiantes de grado 11 y el total de preguntas son 55 preguntas. Debes seleccionar siempre la respuesta a la pregunta para seguir, para avanzar, para decirle siguiente, siguiente. Entonces, aquí, luego de que tú dices siguiente, va a aparecer la contraseña. Debes visitar la contraseña que tu docente te envió junto con el link. Luego vamos a decir next, que significa siguiente. Y entonces va a aparecer en las primeras preguntas. Dice, responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el ejemplo. Entonces, nos ofrece un ejemplo y debemos contestar las preguntas 1 a 6. Entonces, dice, lee las descripciones de cada pregunta 1 a 6. ¿Cuál palabra de la lista desplegable concuerda con cada descripción? Quiere decir que vamos a tener una descripción, ¿cierto? como una definición y en la lista desplegable van a ver unas palabras que usted debe decir esa definición a cual de él a estas palabras corresponde. Solamente se le da click sobre la palabra y ya con eso queda seleccionada la respuesta. Dice, una opción hospital ya fue usada. Sobran dos opciones más. Ojo porque aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opciones. Ya la hospital es el ejemplo cero, ¿sí? Y sobrarían dos opciones más. Eso lo debemos de tener en cuenta. Dice aquí que en las preguntas 1 a 6 seleccione la opción correcta. Ninguna opción debe repetirse. Ojo, no debe repetir ninguna opción. Este lugar muestra objetos de interés histórico o para el entretenimiento. Entonces, de acuerdo a esta definición, podríamos mirar estadio, estación, farmacia, tienda de abarrotes, cafetería, librería, banco, museo, hospital. Entonces, ¿cuál sería de todos estos el lugar que muestra objetos históricos de interés y que acudimos a él por entretenimiento? Aquí la respuesta correcta sería museo, ¿cierto? Segundo, you can buy a pill and medicine for the cure here. Puedes comprar medicamentos y medicinas para el resfriado aquí, pharmacy. Fans go here to watch their favorite live events. Los fans van aquí para mirar sus eventos favoritos. Estadio. Four, they can learn your book or all your papers here. Ellos pueden observar, comprar los libros y los periódicos antiguos aquí. Libros y periódicos antiguos aquí. Library. A shop where they can deliver your fruits and vegetables to your home. Una tienda donde puedes conseguir las frutas y los vegetales para casa. Grocery store. A place for people to stand and receive cash. Un lugar donde tú puedes enviar y recibir efectivo. Bank. Entonces ahí tendríamos seleccionadas las respuestas. Muy bien. Siguiente. Dice responde a las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el ejemplo. ¿Dónde puedes ver estos avisos? Entonces te van a mostrar una serie de avisos, ¿cierto? Avisos, en donde te van a colocar tres opciones de respuestas. Debes leer muy bien lo que hay dentro del aviso. Tener en cuenta muy bien cada una de esas palabras que hay ahí. Y luego decir en qué lugares, de la ciudad, en qué sitios usted encontraría o usted podría ver esos avisos. Entonces viene en la opción A, B y C. Debes seleccionar una. Miremos el ejemplo. Please put your books on the correct desk. Te está diciendo que por favor coloques los libros en el escritorio correcto. Entonces sería in a school, in a club shop, in a toy store. En un colegio, en una tienda de ropas, en una tienda de juguetes. Si hablamos de libros, pues sería la respuesta en el colegio. Lo más lógico. Entonces seguimos. Out of lunch time, back soon. Estamos en el tiempo de almuerzo. Regresa, vuelve pronto. ¿Sí? Entonces sería in a office, in a restaurant, in a garden. En una oficina, en un restaurante o en un jardín. Lo más lógico es que si estamos en una hora de almuerzo, las personas no están allí y dice regresa pronto. Es la visibilidad visible en una oficina. Sign up, we love to tomorrow's group lesson. Inscríbete aquí abajo, firma aquí abajo para tomar las clases de grupo de mañana. In a gym, in a mall, in a restaurant. ¿En cuál de esos sitios? En un gimnasio, en un centro comercial o en un restaurante. Entonces, lógicamente, estamos hablando de clases, ¿cierto? Clases grupales. Sería en el gimnasio. Only cash here, solamente efectivo aquí. At the station, in the living room, at the beach. ¿En qué lugar encontraríamos este letrero? Only cash here, en la estación. ¿Cierto? En la estación. Cashers close after 5 p.m. Las cajas cierran después de la 5 p.m. At the airport, in the gym, in the bank. Los cajeros serían en el banco, in the bank. Keep your luggage with you at all times. Mantenga su maleta, su equipaje con usted todo el tiempo. In a school, on a train, at a market. Entonces, dice que mantenga, conserve su maleta. Sería en una estación de tren, en el tren. ¿Cierto? Porque es una maleta de viaje. Estamos viajando en tren. Dress up. End of the turn, dance next Friday. Dress up. End of the turn, dance next Friday. Disfrázate. Fin del semestre, fiesta o baile de fin de semestre, el próximo viernes. In a store, in the cinema, in the notice board. In the notice board. Esto estaría en una cartelera de noticias, por ejemplo, de un colegio o de una universidad. ¿Cierto? Porque dice que es final del periodo o del semestre. Muy bien. Siguiente tipo de preguntas. Dice, responde las preguntas 13 a 18 de acuerdo con el ejemplo. Completa las tres conversaciones. Vamos a tener unas conversaciones. Vamos a suponer que hay dos personas que están interactuando en un diálogo. Y tú debes escoger la respuesta correcta de que contestaría la persona. Tiene tres opciones. A, B, C. Y entonces empezamos con la 13. De todas estas opciones, la que sea más congruente con la pregunta, la debemos seleccionar. Entonces aquí dice, ¿podrías pasarme la sal, por favor? ¿Seguro? ¿Solo una? Lo siento, tengo hambre. Por supuesto, aquí la tienes. La respuesta correcta sería la 6. ¿Cierto? Porque el diálogo quedaría como coherente con esta respuesta. ¿Qué piensas de tus compañeros de clase después de hoy? ¿Qué piensas de tus compañeros de clase después de hoy? It is amazing. I love them. He is great. Es sensacional. Los amo. Él es genial. Entonces, los compañeros de clase son varios, ¿verdad? Entonces, I love them. Este, este quieto, por favor, tranquilo. Yo estoy tratando de concentrarme. I'm sorry, I'll try to, shoot. I told the balloon up. Sorry, I can't hear. Entonces, lo siento, lo intentaré. Seguro, yo subiré el volumen. Lo siento, no puedo escucharte. Entonces, la respuesta congruente con esto sería, lo siento, lo intentaré. Intentaré estar muy quieto, ¿cierto? El 16. What did you do on the last Christmas holiday? ¿Qué harías en estas, qué harías en las vacaciones de Navidad? I go to the movies. Nothing interesting. I walk around the mall. Entonces, I go to the movies. ¿Qué hizo? Aquí está aquí, pasado. ¿Qué hizo? Nothing interesting, I will. La primera está en presente y la tercera está en futuro. La respuesta sería esta. Nothing interesting, nada. Porque la pregunta está en pasado. Pero hay que tener mucho cuidado con estos tiempos, con los tiempos verbales aquí. Si me preguntan en pasado, pues debo contestar en pasado, ¿cierto? No puedo dar una respuesta en presente, ni mucho menos en futuro. ¿Va a ser un día, una mañana soleada? Lo siento, te dejo, yo lo dejé en el salón de clases. Yo creo que es mejor llevar las gafas. Deja tu bloqueador o tu crema solar en casa. La respuesta correcta sería la B. Creo que es mejor llevar las gafas. ¿Has visto en la J. Boa? No, no. No, no. Sí, tú lo has. No, no. No, no. No, no. La respuesta correcta sería, no, no. No, no. ¿Cierto? Que te están preguntando así. Entonces, si usted tiene, no, yo no, yo no lo hice. Pasado, aquí está diciendo que usted y aquí, que estoy contestando, no, yo no lo he hecho. ¿Cierto? Pasaríamos al siguiente tipo de preguntas que dice que contesta las preguntas 19-28 de acuerdo con el siguiente texto. Y te dan un texto corto, ¿cierto? Un texto medianamente corto, tiene tres párrafos y el cual usted tiene unos espacios para completar. En esos espacios para completar, pues vienen aquí las opciones correspondientes. Entonces, en el espacio cero, aquí ese es el ejemplo. Y luego sigue aquí 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28. Esos espacios se llenan con estas opciones que van a aparecer ahí. ¿Cierto? Vienen tres opciones, A, B y C. Usted debe, de acuerdo a la coherencia que tenga el texto, debe seleccionar la palabra que completaría el espacio. Entonces, vamos a mirar solo dos ejemplos. Aquí dice, did you know, el título dice Machu Picchu. Siempre miren el título y la imagen porque nos ubica de que van a hablar en el texto. Machu Picchu y hasta la imagen de Machu Picchu, ¿cierto? Entonces dice, did you know that Machu Picchu was, where, was. Entonces dice, did you know that Machu Picchu, el texto está en pasado, ¿cierto? Entonces, did you know that Machu Picchu was not a city, but the residence of the Inca emperador Pachacuti, ¿sabías que Machu Picchu no fue solo una ciudad, pero sí la residencia del emperador Pachacuti? Entonces, una pregunta, luego dice, this fact doesn't change, now surprising tourists. Este hecho no cambia cómo los turistas se sorprenden. Entonces, vamos a la 19, feel, feel, feeling. Entonces, to be, tenemos varios turistas, ¿cierto? Luego descartamos esta primera, sería feel. Como los turistas se sorprenden, que es feel, la respuesta correcta sería la re, feel about this ancient and majestic place. Este hecho no cambia la forma cómo los turistas se sorprenden, se sorprenden o se sienten acerca de este lugar majestuoso y ancestral. ¿Listo? Aquí sucesivamente usted debe ir leyendo y debe ir seleccionando la opción que usted considera completa en el espacio. Hasta aquí sería este tipo de preguntas. Vamos a continuar con el siguiente. Este tipo de preguntas es un texto. Es un texto en el cual usted debe leer y el tipo de lectura que debe hacer es una lectura literal. Significa que tal cual los datos, los hechos que aparecen aquí, van a ir saliendo en cada una de las preguntas. Las preguntas son literales, es decir, usted puede venir, leerla y llegar al texto a buscarla en cualquiera de las líneas y ahí va a aparecer la respuesta correcta. Tenemos tres opciones, A, B y C. Entonces, en este caso es un texto que dice Mnematic Journey. Miramos la imagen, ¿cierto? Y vemos ahí una persona en una silla de ruedas. Vamos entonces a empezar a mirar. También podemos caracterizar acá su vestimenta, ¿sí? Y entonces podemos empezar con las primeras líneas. Ya sabemos que es como la historia de Mnematic. Dice, Sara Mnematic y Juanos de Moshe important athletes in the history of Iran. Ya sabemos que Tiranil, que es una atleta muy importante en la historia de Irán. Ella nació, viene toda la fecha, los datos. Luego se dice, sin embargo, en el 2003. En este tipo de textos que son literales, vienen muchas fechas. Y en las preguntas, pues, se hace mucha solución a esa fecha. Ella tuvo un serio accidente de carro, el cual la dejó paralizada, ¿cierto? Ella no pudo volver a pararse, ella no pudo, no puede saltar, no puede practicar tecondo nunca más. Entonces, ya sabemos que es una atleta que practicaba tecondo. Esto la hizo sentir muy triste. Bueno, viene toda la historia. Ella decidió intentar un deporte, pero ella no lo pudo hacer en su silla de ruedas. Ella empezó a practicar Arceabit. Su desempeño fue muy alto. Llegó a competir en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, en la categoría de los Paralímpicos. Entrenó, bueno, vienen más fechas, en el 2012, en el 2016. Todo esto se debe tener muy en cuenta, ¿cierto? Una sugerencia que doy es que siempre deben de leer el título, deben mirar la imagen y siempre mirar esta última parte. ¿Quién escribió ese texto? Aquí dice que es un texto tomado del Ministerio de Educación, del libro Way to Home, de grado séptimo. Y viene como todos los... Es muy bueno saber ese texto de dónde proviene. Ya sabemos que es de un libro de texto inglés del Ministerio de Educación. Luego miraremos el ejemplo y dice... Entonces, inmediatamente en la primera línea sabemos que es una atleta y la respuesta estamos ahí. Por eso decimos que es una lectura literal. Las respuestas literalmente las encontramos en el texto. Dice... Nos está diciendo de dónde es, ¿cierto? De dónde es ella. Entonces, acá vamos a encontrar, vamos a mirar y vamos a mirar la respuesta correcta. No nos dicen que cuándo nació, sino que nos está diciendo que de dónde es. Sería Shinji Rania, ¿cierto? Muy bien. Continuamos con el siguiente... Continuamos con la siguiente diapositiva y le aparece el resto de preguntas. Todas sobre el texto de Sara. Y todas las preguntas son literales. Ustedes pueden ver aquí que vienen fechas, ¿cierto? Entonces dice que cuándo ella... Que cuándo fue... Que ella tuvo una época difícil. Sí, bueno, todas estas preguntas son literales. Luego viene la parte 6, que es el siguiente tipo de preguntas. Y aquí ya se dificulta un poco más porque el texto ya no es literal, sino que es inferencial. Significa que usted no encuentra las respuestas tal cual en el texto, sino que usted debe inferir, debe deducir y debe concluir. Y vienen cuatro opciones de respuesta. Ya no son tres, sino son cuatro. Entonces miramos, dice... Como siempre les digo, no hay un título, ¿cierto? Pero podemos mirar la primera línea. Dice... Many old people are very lonely. Entonces ya sabemos que muchas personas adultas, ancianas, están muy solas, están muy solitarias. Entonces miramos la imagen y vemos acá unas manos de unas personas adultas mayores, ¿cierto? Y luego miramos acá que fue tomado y adaptado al Ministerio de Educación del libro de Grado Octavo, del libro de Way to Home. O sea, este texto es para nivel de Grado Octavo, de un libro del Ministerio de Educación. Entonces acá empezamos a leer, ustedes deben leerlo muy bien, entenderlo, qué es lo que significa cada una de estas frases, entender el texto, qué es lo que pasa con esos adultos mayores, por qué se sienten solos, qué pasa con ellos. Y aquí viene un ejemplo, dice... Entonces una de las razones por las cuales los niños pequeños se sienten más felices con las personas adultas, ancianas, adultos mayores es... Ellos pueden cuidarlos de la manera como ellos usualmente no son cuidados en casa, ¿sí? They may understand that their parents are not close to them. Ellos pueden comprender que los padres no son muy cercanos a ellos. They can learn more from elderly people than from their own parents. Ellos aprenden más de los adultos mayores que de sus propios padres. They must appreciate what your parents do for them. Ellos deben apreciar lo que sus padres hacen por ellos. Entonces aquí yo creo que la respuesta correcta sería la A. Y una de las razones por las cuales los niños se sienten muy felices con los adultos mayores es porque... Es porque ellos los cuidan mucho más de como cualquier otra persona en la casa los podría quedar, ¿sí? Muy bien, aquí vienen las otras preguntas. Todas estas preguntas son como les digo inferenciales. Aquí dice inferred. What can I really infer about the text? ¿Qué puedes inferir acerca de este texto? ¿Sí? Que son preguntas inferenciales. Usted debe deducir, debe concluir. Y aquí viene esta pregunta que dice que ¿cuáles de las siguientes oraciones completaría un espacio en el párrafo 2? Entonces habría que deducir y seleccionar. Por último vienen las preguntas tipo 7, la parte 7. Y dice que responde a las preguntas 44, 55. Ya con esta terminamos. Y dice que con el siguiente texto lo vas a leer y vas a seleccionar la palabra correcta para cada espacio. En este caso, similar a las preguntas de la parte 4, tenemos un texto el cual tiene unos espacios para completar. ¿Sí? Este es el primer párrafo. En este caso, miremos, como siempre digo, el título, la imagen. Dice The Embraer People in Colombia. Aquí vemos que es una comunidad indígena, ¿cierto? Por el tipo de vivienda, por el lugar donde viven, la vestimenta. Dice que es en Colombia. Y leamos la primera línea. Dice Colombia is a rich country in terms of cultural diversity. Colombia es un país rico en términos de diversidad cultural. Y entonces vamos a empezar a completar los espacios con las opciones que vienen acá. Entonces en el 44 sería este espacio. Tenemos A, B, C y D. Aquí es un poquito de mayor complejidad la pregunta porque trae cuatro opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces miramos, The Embraer are and, dice local, native, indian, indígenas. Group for Colombia and Panamá. Entonces los Embraer son un grupo local, nativo, indio, indígena. Sería native. Un grupo nativo, un grupo nativo de Colombia y de Panamá. ¿Cierto? And native group for Colombia and Panamá. El siguiente, entonces en la 45 vamos a mirar, therefore, por lo tanto, indian talk, specifically, however. Y así dice, The Colombian group live in North, Western, Ireland. Entonces también sé que no sé en qué parte, en qué área de Colombia ellos vivan o en qué podría ser specifically. Específicamente, y así sucesivamente ustedes deben ir buscando las respuestas. Este texto tiene este párrafo y tiene este párrafo. Es un texto de dos párrafos y dice que está tomado el Ministerio de Educación, el libro de grado está away to go. O sea, son todos los textos, todos son textos del Ministerio de Educación. ¿Listo? Y entonces así ya terminaríamos las 55 preguntas. Ahí se finalizaría el test. Entonces, luego dice aquí que este es el diagnóstico de entrada. Muchas gracias por participar y ya finalizaría, ustedes entregarían y culminarían ese test diagnóstico. Les deseamos mucha suerte, esperamos que no tengan muchas dificultades con este test. Recuerden muy bien estas sugerencias que vimos en este video para que puedan contestar de la mejor manera este test diagnóstico. Sientanse libres de contestarlos sin ninguna presión. Hagan uso de la hora que tienen, 60 minutos para contestar las 55 preguntas. Hagan lo mejor que ustedes puedan hacer en la solución de este test. Muchísimas gracias por su atención. Bye. Bye.